La Latin Angel no era para absolutamente nada, ni siquiera esta gigante tormenta de nieve, yo quería seguir descubriendo la noche en Aspen, así que a quien le importa me vine así caminando, vamos a Belly Up a disfrutar de música en vivo y de unos cocktails increíbles, ven. Y mientras espero aquí en la fila porque estoy a tan solo minutos de empezar la fiesta, yo quiero que ustedes vean esta entrevista y yo le hice a Erin unas horas antes y quien me encontró de quien se trataba este sitio. Erin, es una noche muy especial en Aspen y he escuchado mucho acerca de Belly Up, pero cuéntame exactamente qué es. Nosotros somos un venue de música aquí en Aspen, Colorado, somos un club de 4.50 de capacidad, y la mayoría de las noches durante la temporada lo hacemos con música de live y una mezcla de turistas y locales de Aspen. I love it, lots of international people coming here, right? Definitely, one of my favorite things about Aspen is you can go and you can sit at a restaurant and you hear about 20 different accents in at least 10 different languages. I'm loving that about Aspen, you're right. So we think that there are a lot of special things about our venue. The biggest thing that sets us apart from a lot of other venues is that we are really small in size, we're really intimate is the word that we like to use, especially for the caliber of acts that we are able to bring here and a lot of it's Aspen. You know, a ton of musicians want to come here, they want to play this club, they want to go out skiing and so we're able to get huge, huge acts that usually pay 10,000 person places to come play our tiny little club and as you take a peek at the club, you'll see, like literally, it is so close that you can touch the musicians. It sounds so good. Am I and my team invited? Yeah, of course you guys are. We'd love to have you. All right, so I'm going to go get set up, I'm going to change my scarf and get pretty for tonight and see you later. Awesome, sounds good. Thanks for coming back. Thank you, I'll see you later. I gotta run to get pretty. I'll see you later. Thank you, I'll see you later. Thank you. Gaby, ¿sigues con los nervios que me dijiste que tenías? Bueno, yo creo que como estoy acompañada de todo el equipo y de un gran piloto, creo que estamos seguros, además que más que nervios es emoción, Bandy. ¡Qué rico! Se siente delicioso despegar. Pero ya creo que mi productora debe estar un poquito asustada. ¡Vamos! 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 ¿Qué tal, Gaby? ¡Vamos arriba! Estoy ya a la tierra misma de Las Vegas. Oye, enamorada, Paty, enamorada de esta ciudad. Yo lo voy a pensar, señores, como que me vengo a vivir a Las Vegas. Bueno, yo me bajé emocionada, Gaby, ¿tú? Yo quiero más. Joey, esto duró muy poquito. ¿Cuánto tiempo dura el vuelo? El vuelo es alrededor de 12 a 15 minutos. ¿Tú nos puedes dar otra vuelta gratis? Tienes que hablar con mi boss sobre eso. No tengo que hacer esas decisiones. Yo espero que el jefe sea buena gente. Como el de nosotras. Yo espero que sí le va a gustar. Oye, ¿qué piensa, qué piensa Joey? ¿Qué es lo que más le atrae al público cada vez que hace este vuelo de noche en Las Vegas? Bueno, a la mayoría de las personas es su primer helicóptero, ¿verdad? Nunca han estado en un helicóptero antes. Y luego ver a Las Vegas a la noche con todas las luces, usualmente dicen que no se imaginan cuántas luces era, y cuántas luces hubiera. Así que, usualmente, están muy, muy emocionados por eso. No importa cuánto nerviosos están para entrar en el helicóptero. ¿Se han comprometido? ¿Le han puesto la roca a alguien? Oh, sí. Tenemos propósitos. Y esta noche, en realidad, tuvimos una esposa en el helicóptero. Entonces, tenemos propósitos. Tenemos propósitos. Tenemos casas. Entonces, hicieron la ceremonia completa mientras volvimos a las Vegas esta noche. Tú ni yo. Bueno, no importa. Lo importante aquí es que se disfrutó de este paseo, y bueno, espero que ustedes también lo hayan disfrutado allá en casa.